vale maroc hace muy buenas a todos guapísimos y esa forma esa fue mi intro ok platino 5 30 lp de marcos diamante así que algún día no te voy a dar si no lo posible es que no tengo para darte mucho leesh te puedo dar una q y un básico botlane leesh raptors un poquito gracias vuelva pronto entonces una q un básico o una q nomas? lo que pueda si me le llaman una q raptors y raptors estos son raptors estos se llaman raptors no son los fantasmitas no no saben muy bien como va el juego debe ser su primer partida viste te dije la otra vez en challenger me preguntaron que eran los raptors si si pero me estoy equivocando no saben que no son las terminologías en algunas supongo chocobos mágicos chocobos mágicos chocobos mágicos chocobos mágicos chocobos mágicos chocobos mágicos no toxic no dandy toxic no estamos reformeds bueno yo no tu fuiste chocobos mágicos no tu fuiste no reformeds pero ah la está imposible pones a la abriana empezó bien ¿Ya estás sintiendo? No, es que la quería cagar a Kuz pero se subió a la E primero Oh shit, es Murphing Es inteligente de hecho De hecho muy De hecho muy Me jode bastante De hecho el Gragas me va a matar lvl 2 No, por favor Ya empezá, ahí está la partida más positiva del mundo Ay, ahí se me la dio Oh ¿Dandy lag? ¿Dandy cómo haces para hacer challenges y siempre tienes lag? Ese es mi secreto Nunca he jugado sin lag Cuando jugabas sin lag era platino y fue armada a diamond El lag me ayudó a mejorar El lag me hizo predecir los movimientos Y no depender de mis reflejos Fuck it Es increíble, no es tonta la Ori Ay Ay, ay, ay Debe ser Diamond Tapa Creo que los Diamond son Especiales Gracias Tapa 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 ¿Qué está sonando? Yo puse en bucle el video Tendría que repetirse No me empecé a invadir la jungla Gordito porque todo mal combo Tapa Ah, venga, va básico Gravas por mi de esta hora, eh Si Mata a la wey Tiene mano de la Ori El tema es que ya no tengo con que alcanzarla igual No entendí que paso ahí Ah, están por salir mis pájaras El Gravas le va a jugar a la Riven Tiene pinta Lo que no me fijé es si era main Riven Eso me hubiera servido A ver Si desmai era main Riven La campeaba A ver Ahora te tengo que dejar en paz hasta el nivel 6, no? Mucho no puedo hacerlo tampoco No, no tenemos nada que hacer Ahí está Gravas, mira Yo sabía De hecho, lo que podrías hacer es venir y apoyamos esto Le robo el zapete El gordete, gente Y voy La prioridad es en la vida, Andy Algún día lo entero Y no muero, no? El Gravas está bajando Ahí está, mira Ah, bueno, está Te estamos viendo, Crackas Vení como si fueras retrasado y nada más puya Si, estoy esperando si se muestra Pero si no tenéis que actuar mucho, viste No, no, no Voy a intentar no sobreactuar y que no me mate Ah Ah, demasiado tarde, Dandy Oh, mi madre Listo, thank you El precio del gangue Y yo dije thank you Y yo dije, you're welcome You're welcome You're welcome You're welcome Dyslexia Nooo, me muero Smurfing Fuck, man Por favor, que te maten No, no, eso no pasará Si me podés poner un ward, te está yendo el Gravas por acá Si me podés poner un ward para vigilar que no me roben los pájaros, sería genial El Tukuna sentiría el amor El amor de su midlaner Toma No podés estar en los pájaros ya en esta punta, ¿no? Ni que se está ahí que se los quede, si está ahí No, miren, son los pajaritos Oh, tus pajaritos, no los míos Mirá, se los llevó Se los llevó? Si, 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 si Hijo de puta Bravo Nice La Riden sacó corta curaciones El primer item Es un poco extraño, ¿no? Debería ganar dinero cuando encontrar curaciones No es mal item igual con Trillia, pero no es lo No, pero... No es lo, claro, no es lo No sé por qué Se queda muy atrás en daño con eso Y no es que esté ganando en farm, precisamente Por alguna razón estoy sufriendo con estas runas Tal vez me debería poner más armor en amarillas Tampoco ¿Por qué no copias la página de runas que usas normalmente? Eh... Porque era más barato comprar vida por nivel que armadura En... Más barato un IP No nos sobraba IP Como viste, nos tuvimos que comprar Nos tuvimos que comprar a Garen y a Aye con RP, men Nos sobraba el IP Caralo Estará en Dragon Que adiós Que adiós That's a shame Guardiaba donde esta haciendo Estoy yendo por allá Por si valgas Ay, pensé que me iba a querer Eso, ahí está Tiene barrier Así que Te dije que te guardeo ahí, boludo Está bien, está bien, tranquilo No, da, pero te aviso Te dejé algo de visión en su jungla No le hice cuando quería que lo haga Habuna Me pregunto si mi blog estará Fuck ¿Estás bien, bro? Mmm, sí Estoy yendo a mi blog Bro ¿Estás bien, bro? Me encontré la jungla, bro Estoy yendo Ok Está bien, bro Estoy smurfing, bro No sé ni como le gane Porque no me gustó ataque Ey, esas son las azules poderosas de De ataque speedman No, por favor Si las tengo de ataque speedman, es mentira Ya sé, boludo Estoy muy bien, bro Estoy conformado a mi rescata Ok ¿Entendés? Bien, sí, sí Yo voy a jugar ... Estás una gada Un gada Un gada Un gada Bien, tengo... 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 Bien Me gusta, me gusta Cabros Hashtag reformed Let's go Dale, gila I like it ¿Cómo va el farmedito en mid? Sí, dale, dale Ok, ok, te peas, te peas Me parece bien Le aviso que voy después el zapete Gracias, bot No debe estar alguien en bot, pero yo lo canto No, siempre la erro cuando me hacen ese 6-step de mierda Igual la idea se apuraba mal Si me esperaba antes de tragar Necesito comunicación acá, Andy Porque somos un equipo Bueno, ¿qué le pasa a la torre? Sí, el equipo, no te comunica la torre Te digo un secreto, Andy Gracias Si me pushe a mid, si puedes bajar es lo mejor posible Sí, pero me puedo remorir, si bajo Poderás, está en dragon No siguió pushando, por lo tanto está bajando Vamos a pincharles Un par de veces Una más Una más De hecho, voy a hacer esto ¿Puedo contar con vos? De hecho, estoy yendo Bueno, está, quería ir a bot, pero voy a medio Está bien, bro El Kragas está acá, acaba de smitear el bichito Me preocupo un poco que sepan que estoy acá Porque No es que pegue poco esto, bicho No me viene, ¿no? No No, no te va Ay, qué buen día de día It's okay, bro It's okay I'm smorfin No traía mal la Ori No me sorprendería que solo use Ori O que sea Daría muy ancho Smurf Como el que nos tocó y que no voy a mencionar Dije que Se fue estompeado Ese sí se fue estompeado Por el God Dandy Ok, cuatro bot Voy yendo, pero no creo que llegue para la acción ¿Llegás? No estoy bajando Para empezar Estoy voy yendo a mid Pero llegó Quiero gastar la primera DR A esta hora, sí Ok Let's go, baby Este campeón me gusta, man Anda bien Ah, no debía haber puesto el heraldo, man ¿Qué hice? ¿El H? LOL What? Nah, no me alcanza Qué idiotesco Bueno, ¿puedo ir por la segunda? Te defiendo mid No, no puedo ir por la segunda Ok Completamente innecesario Ese era el domen No vale nada No vales nada Te lo dice Kassadin Me gustaría hacer blue ¿Qué opinas? Que me gustaría darte ese blue Eso opino Un me gustaría significa que no lo vas a hacer ¿O que lo vas a hacer? Sí, sí Te lo doy Te lo doy Aquí, aquí Aquí, aquí No saqué Tavi, chicos Porque Contra Riven Contra Ashe No sé Estoy enamorado de las Tavis Las nerfean Y es cuando más las saco Soy así yo Un lo vuelo Un lo vuelo del montón Aposta que cuando estaban re fuertes Sacaba más Mercury Y publicó otra cosa Y ahora estoy como enamorado de las Tavis Ah, no Pero vos sos heel heel Pasa que las Mercury también son buenas Pero Ah, sí Obvio Con este tipo de campeones Que son tan melee Generalmente lo que más te perjudica Es el Aparte del CC Es el No sé Esos personas que como Regan, Yasuo O cosas así, viste Estoy llegando Pero estoy lejos Estoy por el rato ¡Oh, mierda, Nico! ¡Oh, mierda, Nico! ¿Qué tal, b***? ¡Ouch! ¡No, no, no! Aquí arriba Hay alguien que quiere ser aliviado ¡Mi KDA, bro! No fue el mejor dive que he visto en el video No estaba tanqueando la Torre Show Yo pensé lo mismo Presenta que no Estaba tanqueando la Torre Show Y tenía el rayo láser En mi cabeza Pues yo veo que no Podría haber tanqueado No más Si era así Algún así Es que si yo tengo flash No vi que estaba tanqueando la Torre Show Si tuvieran guarda acá La Ashe Ya me hubiera volteado La Ashe De Ashe No vamos mal No, nada mal La partida Todas las líneas ganadoras Un equipo súper positivo Nadie flameó I like it Gungla de mierda Lista G, 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 XD Ahora sí hay flan Flan Hay flan Flan dental Marone necesita el O Jajaja 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 Haciendo el Blue Este atrevido No, no, no Ese Blue Es de mi caso Ay Jala de puta Tal vez no Hice la kill y me acabo de morir por eso Me ha hablado positivo, yo no Igual si iba a morir uno de los dos O el Thresh capaz, no sé Pero no es worth it que yo me muera No Jodido malo Igual era peor que me muera yo porque había dragón para ellos ¿Qué dragón para ellos? Este dragón No, ya sé de qué dragón hablas Pero te digo Vos preguntate y yo te respondí Olvídate, pierdo top, olvídate Hit push Bueno chicos, más o menos en ranked vamos como 11-1 o 12-1 No vamos mal Perdimos una Un look Inganable ese bien por cierto Oh, me acabo de suicidar De hecho no Wow, que god Hay mapista De hecho no, no, no El sapo Nunca más Hashtag Vamos A volver Es un chiste Es un chiste Muy argentino I'm running I'm running Nice Woohoo Hasta el baloncete Igual no entendí que fue esa pelea que me dieron Lo El sapete de ellos está refidiado El sapo culiao Me lo puse a hacer Y me bajó No sé Me pegó unos críticos Pega críticos el sapo Frust vale Que salta como crítico AP Lo sé I know that man I fucking know that Puede que no juegue jungler Pero Pero Al tanto me toca Pero no con estrella de porno Y creo que es mi rol más jugado Normal L L L L I'm coming boys Ok What Ay me está valiendo ya Igual Lirel está tirando No puedo entrar algo No tengo el salto mejorado Gol Esa triple asistencia que fue No, hijo de puta Ah, pensé que estabas muerto ¿Qué? ¿Se había muerto nada a nadie? ¿Cómo se va a morir? Un cazadín Arre que sí se muera Ni que fuera de la season 3, 2 1, 0 No, no, yo te pide No sé, te vi ahí con problemas Para contar y te quería ayudar Y me hace, me roba la lantern Vale, papu Vos no estás yendo por lo que yo estoy yendo, ¿no? No, no, sos un cazadín Eso es lo malo de tener un funga de tubo No puedo robar todos los fungos de la funga Te pegas mucho, ¿no? Acá, acá, acá Voy, voy, voy Hello there Hijo de mil puta que sos Siempre es mateando ¿Qué me pasó ahora? ¿Qué me pasó ahora? ¿Qué me pasó ahora? ¿Qué me pasó ahora? Estamos iguales Vendí las potas, pero Quería Quiero mi Quiero mi Mi molelo Quiero mi Mimi Mimi Tu wea Tú me mataste, ahora tengo red Oye, tranquilo, viejo Uy, te tenía re fuerte, men, tu voz No me parece, lol Me van a matar Los cabros culios No me importa Escucharon todo Angelical 2 Te asustaste, te asustaste ¡Másate, te asustaste! Pero ese blue podría ser mío Podría La hueá costosa Mi WM 70 De mana cuesta O sea que puedo usar 10 EI Y me quedo sin mana Voy, 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 voy Ay, fuck it ¿Por qué subí a la Ashe? Nadie me quiere explicar ¿Qué te pasa? Tranquil, aplicato Ah, mi asistencia Gorditos, paren Mierda, en la partida Que me tocó No debí sacar Rek'Sai, men Cae mi win rate Con los dos Los únicos dos campeones Que estoy usando en esta cuenta Tenía 100% Y 100% RIP Oye, oye, tranquilo Pobre Lucia, maldito Cuando me try hardean A mí se lo pegan Toda el Lucian Un lucky ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me morí? ¿Por qué me explica? Todo para cagarme el cadea Todo, todo, todo Ay Tú puedes, Dandy Ve por eso aquí Lucha por tus sueños Lol Esa te la debí de conocer Me imagino La R Flash es hermosa No vemos, guacho Ya salgo en la foto ¿No? No, ¿por qué tan crueles? Todo menos la foto familiar Que jejunga Ah, no Lo sabe Lo sabe Sabe quién carrea Bueno, chicos Redes sociales en la descripción Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós